Muy buenos días a nuestros televidentes, bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos aquí en casa, gracias por estar ahí. A las 10 de la mañana todos los días pendientes de que empiece nuestro programa para conectarse con nosotros y a través de sus televisores llevarles el mejor contenido de nuestro programa que siempre con muchísimo amor y cariños preparamos para todos ustedes. Gracias también a nuestros patrocinadores que hacen posible que en casa exista. Como siempre les cuento que el día de hoy yo me encuentro acompañada de dos personajes súper, súper, súper especiales. Ellos son dos artistas barranqueños. Bienvenidos muchachos a nuestro programa. Muchas gracias, Chiara. Ellos están aquí porque ahorita hay una campaña en Barranca Bermeja por la vida. Pero antes de hablar de esta campaña en la que ellos están participando, vamos a hablar de ellos como artistas y cómo el arte se puede utilizar para cambiar el mundo y mejorar nuestra sociedad. Buenos días, Mauro Nieto. Por aquí me encuentro con Mauro. Vamos a empezar hablando con Mauro y cómo Mauro inicia en la música. Yo empecé desde muy pequeño, empecé desde los 13 añitos. Ya iba al colegio, pero me interesaba también, aparte del colegio, me interesaba la música, la guitarra, me llamaba mucho la atención. Entonces, digamos que era una vía de escape para mí la música y me acudijé y escribí, toqué mucho y pues ahora pues me dedico a esto. Por otra parte me encuentro con Tito Abril. Buenos días, Tito. Bienvenido al programa. ¿Cómo empieza tu carrera musical? Hola, Chiara. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Mauro, gracias por invitarme también. Pues la verdad esto, yo creo que yo nací con ese gen. Mi madre me dice que de la barriga eso yo apenas escuchaba música y pues efectivamente de niño cogía las ollas y las tapas y armaba baterías. O sea, siempre con la música. Intenté hacer la carrera de músico en la Universidad Javeriana en Bogotá. Llegué hasta el quinto semestre y de ahí pues decidí cambiar de carrera. Ahora soy ingeniero industrial y pues ahorita que ya tengo más tiempo estoy retomando la música y pues siempre he estado dedicado a la composición y a la producción pero de manera como muy amateur, muy autónomo. ¿Qué tipo de música cantas e interpretas? No, pues yo cantante no soy. Yo soy más que todo intérprete y pues compositor y arreglista y maestro. ¿Te enfocas hacia un género solamente o qué? No, pues no, no. La verdad yo soy muy amplio en la música. Yo pienso que el lenguaje de la música tiene muchas expresiones, así como hay miles de idiomas, muchos géneros, muchos ritmos, muchas culturas, muchas expresiones. Entonces uno no debe limitar su lenguaje musical a una sola área, a una sola región. Claro. Cuéntanos más acerca de la experiencia que tienes a lo largo de la carrera musical, Mauro. Pues no todo el mundo, para todo el mundo es fácil la música y no para todo el mundo lo apoyan sus padres para hacer una carrera musical y te dan las facilidades pero obviamente cuando uno quiere puede. Y este es el mensaje que queremos traer hoy, que haya una fortaleza, que siempre hay una solución, que hay maneras y hay vías de escape para cualquier problema. Claro que sí, ¿no? Y la música, digamos, es un medio que nos puede ayudar muchísimo porque a través de la música nosotros manejamos nuestras emociones, nosotros proyectamos nuestras emociones, incluso a veces cuando no somos capaces de decir cosas con nuestras propias palabras, dedicamos una canción. Es el caso de cuando nos gusta un chico o cuando nos gusta una chica, uno le dice, mira, mi amor, te dedico a esta canción. Porque a través de una canción les podemos expresar muchas cosas que sentimos y que con palabras no podemos. Mauricio, has tenido producciones, tú también compones tus canciones o... Sí, compongo canciones y también sí me he enamorado, también he llorado, pero digamos que la música es una carrera sentimental y he aprendido a controlar mis emociones y a no buscar para liberarme de estas situaciones que lo pueden llevar a uno a hacer cosas indebidas, hacer cosas malas. Entonces, para mí me desahogo, no sé, la música. Claro que sí. Muchachos, ¿ustedes por qué se sienten orgullosos de ser barranqueños? Primero respóndeme tú y después me responde. Yo me siento orgulloso de ser barranqueño porque Barranca es una tierra muy alegre y muy bonita y la gente de Barranca no la cambio por ninguna del mundo, así que por eso me siento... Tito, ¿tú por qué te sientes orgulloso de ser barranqueño? Pues primero que todo porque fue la ciudad en donde mis padres me dieron la vida, o sea, no necesito más. Y pues he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades y me he conocido muchas personas de otras regiones y me doy cuenta que la gente, por más que uno quiera que se parezca a uno, nunca va a encontrar gente como la de Barranca. Nuestras raíces y nuestras costumbres son únicas. Bueno, yo les cuento que estuve en las calles de Barranca Bermeja preguntándole a los barranqueños por qué se sienten orgullosos de nacer en Barranca Bermeja. Y esto es lo que nos dicen los barranqueños. El día de hoy salí por las calles de Barranca Bermeja a ver qué nos dicen los barranqueños de las mujeres barranqueñas. Para mí la mujer barranqueña es una mujer trabajadora, emprendedora, muy hogareñas y muy fieles en sus hogares y con su familia. Para mí la mujer barranqueña representa un cúmulo de cultura por la diversidad de culturas que hay en Barranca. Por el caso mío, soy de la costa, mi mujer es barranqueña, mis hijas nacieron en Barranca Bermeja. Esto las hace una mujer muy, las hace una mujer muy emprendedora aparte de los valores que uno como padre les puede inculcar a ellos, más su ADN que ese es el de trabajar y sacar adelante todos sus proyectos y todas sus metas, mejor dicho. La mujer barranqueña es una mujer muy exitosa, echada para adelante. Esa mujer que uno pues muchas veces no valoramos y no apoyamos tampoco. A veces cometemos errores como uno como hombre, pero excelente. La mujer, sea barranqueña o cualquier parte de la tierra, la palabra mujeres, significa esperanza, amor y proteger y quererlas. Las mujeres barranqueñas, hermosas, muy esenciales, muy creativas, muy echadas para adelante. Mujer barranqueña, emprendedora, colaboradora, muy servicial y echada para adelante. Hermosa, hermosa como todas las mujeres de Colombia. La opinión sobre la mujer barranqueña para mí es algo muy importante ya que mi esposa es de acá mismo, sí, muy cariñosa, muy querida, respetuosa, sí, en esa parte. Pero igual, pero igual esto, un llamado para mantenernos en esa, para que se mantengan en esa posición y sobre todo pues respetando los valores y la dignidad que la moral no se puede perder. Bueno, y ahí estuvimos con los barranqueños que nos estuvieron diciendo que los hacen sentirse orgullosos de nacer en esta hermosa, bella hija del sol. Vamos un momento a una pausa comerciales, ya volvemos a hablar de la música, el desarrollo y la sociedad. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Milenio. Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Clínica Reina Lucía, ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 5625, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Y, mis queridos televidentes, ustedes, ahorita les estuve diciendo que ellos, además de que nos venían a hablar de ellos como artistas, de su carrera musical, de toda esta experiencia que tienen en la música, también nos vienen a hablar acerca de una campaña que se ha venido realizando por la vida, que nos estamos sumando todos, ¿no? Yo también me sumé a esta campaña, pero bueno, que sea Mauro Nieto que nos cuente en qué consiste esta campaña. Gracias, Chiara. Chiara, pues, esta campaña se llama Abraza la Vida, Mientras hay Vida, Hay Esperanza. Esta campaña nace por la preocupación de un grupo de jóvenes, por la preocupación por el público en general, porque a veces nos salimos, nos desesperamos, nos salimos de nuestras casillas y no encontramos una salida. Entonces, por medio del arte, por medio de videos, por medio de la poesía, por medio de actividades, podemos hacer la vida, ver la vida de otra forma, de otra nueva perspectiva. Entonces, por eso nos estamos esmerando y nos estamos reuniendo para intentar encontrar solución a este problema social. Es un problema social que llevamos diariamente y que hay muchas personas que necesitan ese poquito, esa nueva perspectiva para que otras personas hayan. Y tú, televidente, que estás ahí, pues, puedes sumarte también a este programa que estamos haciendo, este proyecto, que es darle una herramienta a una persona para que vea una solución a su vida. De repente, a veces nos encontramos en nuestra vida, tenemos problemas, inconvenientes, pero no encontramos amigos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Encontrar amigos también, encontrar amigos que te abracen y que te digan que todo va a estar bien, que todo se va a solucionar y que encuentren una actividad, ya sea por medio del arte, si tú sabes hacer carpintería, pues, puedes unirte también, pues, si sabes cantar, únete también, si sabes tocar, si sabes hacer, si te gusta decir poesía. Entonces, de que si sabes hasta poner una puntilla en la pared, eso sirve. Aquí lo que necesitamos son humanos que se sumen a inyectarle ganas de vivir a otras personas. ¿Cómo podemos vincularnos a esta campaña? ¿Quiénes se pueden vincular a esta campaña? Pues, estamos ahora formando este grupo, nos estamos reuniendo con varias personas, con psicólogos, con mucha gente que está sumando. Entonces, pueden encontrarme, servidor Mauro Nieto, con Kiara de la Osa y con Tito Abril y también aquí con, digamos, con el programa, en la página del programa vamos a dar el link para que se sumen también a la campaña y que encuentran. Y conozcan también las actividades que se han venido haciendo. ¿Hace cuánto empieza esta campaña? Pues, nace la preocupación por esta problemática social que se está viendo. Hay muchas personas que no encuentran una salida y toman malas decisiones. Y queremos que las personas encuentren un sentido, una... ¿Otras alternativas? Sí, a... ¿De solución? Sí, respuesta. ¿Hace cuánto, hace... qué tipos de actividades han venido realizando desde que empezó la campaña? Tú me dices que empezó hace... Hace ya tres semanas, un mes. Hace un mes. ¿Qué tipo de actividades se han venido realizando en ese mes que empezó la campaña? Pues, hemos estado reuniéndonos, hemos estado mirando el tipo de actividades que vamos a hacer con los músicos, con las psicólogas, con los psicólogos, con todas las personas que se están uniendo. Entonces, estamos mirando el tipo de actividades a tratar y también estamos formando el logo. Si tú sabes dibujar, pues, puedes agregarte a esta campaña. Si tú sabes hacer lo que tú se vas a hacer es válido en esta vida, entonces... Tú mencionas, tú mencionas psicólogo, trabajadora social, músico, bailarina... O sea, aquí, en esta campaña, hay una serie de profesionales con las que podemos contar. O sea, digamos, si una persona viene como sin sentido de la vida a unirse a la campaña, ¿podemos encontrar un profesional con el cual podamos contar y que orienta a esta persona? Sí, señorita. Bueno, unir a Barranca Bermeja, unir a Barranca Bermeja porque Barranca Bermeja es una ciudad alegre. No solo es deprimirse, porque esta ciudad, desde que yo nací aquí, se siente el baile, se siente la cumbia, se siente el canto, se siente... La pollera colorada. Se siente la pollera colorada. Entonces, digamos que Barranca necesita es una inyección, de que Barranca se una y que dejen esas depresiones, esa parte de, digamos, monetaria, ¿no? Es que hay que activar las ciudades de los sentimientos, desde el sentido de pertenencia. Desde lo humano. Sí, desde lo humano. Bueno, yo les cuento que nosotros nos preocupamos tanto por nuestros televidentes, que siempre queremos que se vean bonitos y estén saludables, y por eso les traemos esta sección de Zona Training, donde Andrés Urán nos trae unos ejercicios para vernos bien chéveres. Hola, buenos días. Les habla Andrés Urán, de Centro Deportivo Zona Training 36, que está ubicado frente al Monumento Cacique de Pipatón, en la Avenida 36. Invitarlos a que hagan actividad física, que se vean mejor, a que se alimenten bien, a que busquen algo diferente para su cuerpo, y se preparen en el día a día. Y bueno, voy acá nuevamente mostrándoles esta rutina de entrenamiento muy buena, 100% preparada para ustedes, para que allá de sus casas, ustedes empiecen a darle inicio a un cambio de vida para ustedes. Y bueno, vamos a arrancar hoy con un trabajo de tren superior, ¿sí? Lo vamos a complementar con un trabajito de abdomen, para iniciar esta rutina del día de hoy. ¿Listo? Entonces, allá se pueden ubicar en una silla, en un muro, donde tengan una altura aproximadamente, no sé, una altura corta donde el cuerpo esté con una muy buena guía para hacer este ejercicio. Vamos a hacer semifondos con extensión de cadera o un rodillazo al pecho. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar ahí. Miren que las manos o los dedos estén apuntando hacia su cuerpo, y siempre estén apoyados del talón, le hago un semifondo, una flexión de brazo hacia abajo y llevo la rodilla al pecho. Arrancamos con 10, que ahora llevo 8, 9 y 10. Muy bien. De ahí está nuestro primer ejercicio, que es un trabajo de tríceps, que es ese musculito que es la parte de acá del brazo, y lo complemento con un trabajo de abdomen. Ahora le vamos a sumar un trajito de cardio. Sí, le vamos a hacer un trajito de cardio. Ahí pueden ubicar de pronto unos tres conos, si tienen conos en sus casas, o si no, ponen como guía, no sé, una camiseta de varios colores, para que más o menos tenga apertura o distancia en sus casas. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar el primer cono, ahí. Voy a ir en velocidad al primer cono, troto hasta el primer cono, me regreso hasta ahí. Ahora voy al segundo, me regreso al primero. Y eso es una, vuelvo y repito. Ahí, uno, a ese, dos. Muy bien, vuelvo al primero. Eso, uno, voy a esa espalda, al primero. Es cortico, pero rápido, una vez más, dale, que ahora. Toco, voy allá, vuelvo y toco. Última. Exacto, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces ya hicimos nuestro segundo trabajo. Un trabajo de fuerza superior. Y lo sumamos a un trajito más de cardio, para que manejemos nuestra pliometría, nuestras velocidades cortas, para sumarle cardio. Sabes que el cardio es muy importante durante el entrenamiento. ¿Listo? Y por último vamos a hacer push-up con inclinación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las manos van en el muro. ¿Sí? Tienen que estar debajo de los hombros. La cadera en línea con la espalda. Arriba. Y vamos a hacer push-up. Flexiones corticas. Eso, hasta la mitad. Ah, que tengo la capacidad de bajar más. Bueno, yo bajo más. Pero no tengo la capacidad de fuerza. ¿Sí? Entonces hago una semiflexión cortita, para que yo pueda bajar y subir bien. Recuerden que la cadera siempre va en guía con la espalda. Vamos a hacer 10 repeticiones. Muy bien. Tres más. Una más. Excelente. Y como lo complemento nuevamente con el trabajo de, decimos, de cardio acá, que es trabajo de toque a los conos, cortico pero rápido. Cuando toque los dos conos, vale por una. Lo haces cuatro veces. Muy bien. Excelente. Ahí está. Vamos. Una más. Muy bien, Kiana. Excelente. Entonces, ¿cómo ubico mi trabajo? Arranqué un trajito de semifondo, que voy a traer este músculo en la parte de atrás del brazo. Tomé un trajito de cardio, un trajito de pliometría corta, de toque a los conos. Y después hice push-up. Y ya es un trajo más completo. Trajo la parte pectoral y todos mis brazos. Y nuevamente repetí el primer movimiento que fue el ejercicio de cardio. Entonces, son ejercicios muy buenos, muy básicos, que les va a ayudar a ustedes a los dos clases para que mejoren su calidad de vida. Zona Training 36, más que un giro, una familia. Te esperamos. Bueno, y esto es Andrés Uran dándonos unos ejercicios para mantenernos bien saludables y bien chéveres, bien guapos. Y ahora vamos a una pausa y ya regresamos para seguir hablando de esta hermosa campaña que es Abraza la Vida. Mientras haya vida, hay esperanza. En Chicas y Chicos, Tienda de Ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Millenium. Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Clínica Reina Lucía, ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 5625, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Bueno, ustedes saben que además de esta campaña también estamos hablando de toda la trayectoria y la carrera musical de estos dos muchachos músicos de nuestra verga hija del sol. Entonces, ahorita Mauro Nieto va a interpretarme una canción de su autoría. Que se me va el tren y me deja el avión, si tú no estás aquí conmigo, aquí conmigo. Dime si es que acaso no lo ves, amor, que estoy dispuesto a olvidar mil cosas que ya no fueron ni que se han puesto. Estoy dispuesto a olvidar mil cosas que ya no fueron ni que se han puesto. Que se me va el tren y me deja el avión aquí en Barranca, si tú no estás conmigo, aquí conmigo. Dime si es que acaso no lo ves, amor. Dime si es que acaso no lo ves, amor, que estoy dispuesto a olvidar mil cosas que ya no fueron ni que se han puesto. Bueno, pues es una canción, sí, muy emocionante. Bueno, muchísimas gracias por la interpretación, Mauro. Vamos a nuestra sesión de expertos, vamos a ver qué le respondieron nuestros expertos a nuestros televidentes. Muy buenos días, televidentes de En Casa. Un televidente me está preguntando que si su perrito cuando lame una herida tiene propiedades curativas, que si la debe dejar que se la ama la herida o no. Entonces, yo les debo decir que la saliva pues es una sustancia que tiene muchos componentes, dentro de ellos algunas enzimas que pueden llegar a tener algún efecto cicatrizante. Sin embargo, eso no es lo más indicado. ¿Por qué? Porque a nivel de la boca, en los animales, en nuestras mascotas, se genera una acumulación de bacterias y esas bacterias pueden ser perjudiciales en el momento de tocar una herida. Entonces, lo más recomendable es realizar una estricta higiene oral a la boca de sus mascotas, que normalmente se hace mediante un cepillado regular o mediante una visita al profesional para que le haga una profilaxi dental, que eso normalmente se debe hacer dos o tres veces por año. Y que evite, evite que la mascota se lame sobre las heridas, porque a sí mismo no solamente no la va a dejar cicatrizar bien, porque empieza a medida de que ella siente que la herida está abierta, sigue con el lamido y va a empeorar la situación. Y con el riesgo de que una de estas bacterias que pueden estar a nivel de la cavidad oral puedan llegar a inocularse por la herida y a generar una infección más grave. Hola, buenos días, mis queridos televidentes de En Casa. Mi nombre es Andrés Durán, del Centro Deportivo Zona Training 36. Y bueno, aquí las preguntas que me hacen mis televidentes sobre mitos o algunas historias que se manejan en medio de la actividad física. Y bueno, una de esas preguntas es, ¿es bueno hacer cardio antes del entrenamiento? Bueno, prácticamente, si hacemos cardio antes de iniciar una sesión de entrenamiento, lo que vamos a hacer es quemar mucha energía y lastimosamente no vamos a rendir un 100% durante el entrenamiento. Entonces, lo más viable es primero, antes de arrancar mi sesión de entrenamiento, es estirar, hacer un travesti de fortalecimiento, entonces de un travesti de abdominales antes de arrancar el entrenamiento. Entonces, primero lo más viable sería entrenar y después ya finalizar con un buen cardio. Si yo estoy bajando de peso, haría entre 15 a 20 minutos de cardio. Pero si yo no estoy bajando de peso y mi objetivo es tonificar, aumentar la masa muscular, finalizaría con unos 5 a 10 minutos de cardio para bajar el ritmo cardíaco de toda mi sesión de entrenamiento anterior. Soy Andrés Durán, de Zona Training 36. Y los esperamos. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de lichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación luego de una anestesia general. Las bolsas de bichas entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuándo toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. Muchísimas gracias a nuestros expertos por siempre tener la disposición para responder las inquietudes de nuestros televidentes. Y bueno, como estábamos hablando acerca de la campaña de Abrazar la Vida, Mientras hay Vida hay Esperanza, Tito nos va a interpretar una canción que es una de las que representa esta campaña. Ajá. Dice Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder soñar que solo intentar ver el sol. Muchas gracias, Tito. Esperanza, arranca. Arriba. Fuerza. Muchachos, repitamos las redes sociales de ustedes a nuestros televidentes para que los sigan si quieren pertenecer a esta campaña, si se quieren vincular a esta campaña por la vida. Gracias, Kiara. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa y no sé si lo digo por los de la campaña y por nosotros también. Abraza la Vida porque Mientras hay Vida hay Esperanza y también me pueden contratar a mí como Mauro Nieto si quieren agregarse y también a Tito Abril y también pueden contratar en la página de este programa. Vamos a dejar un link para la campaña como tal para que se agreguen a las redes sociales de la campaña. Bueno, muchísimas gracias muchachos por acompañarnos en el programa del día de hoy. Gracias a nuestros televidentes que todos los días están ahí conectaditos con nosotros cumpliendo la cita con En Casa. Nos vemos en nuestro programa del día de mañana. Chao, chao. Chao.